Un particular recurrió esa oposición. El juez entendió que debía dictar un auto con una medida cautelar. Nosotros entendemos que hemos recurrido esa medida cautelar. Entonces, si el magistrado de la sala del TSJ acepta ese recurso, pues entonces en breve se resolverá el problema. En un par de semanas se podría convocar el segundo ejercicio. Si no, pues habría que esperar a que se dictara sentencia sobre el fondo de la cuestión y entonces esos ya son los plazos que el magistrado necesite para dictar la sentencia.